Muy buenas, reciban un cordial saludo. Aquí comienza una nueva edición de El Andamio, que en este tiempo de pandemia también intenta sacar, reflejar el lado más solidario. Por eso nos acompaña hoy Javier Martín Lozada, que asume dentro de muy pocos días un reto de los de toma, pan y moja, complicado. Javier, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Además, Javier Martín Lozada, como la mayoría sabe, es coordinador de deportes de nuestro ayuntamiento. Si te parece, en plan pincelada, brevemente podemos hablar un poco de cómo se está gestionando el deporte en este tiempo de pandemia, si te parece. Pero lo más destacable y por lo que viene a nuestro programa, en primer lugar, es para hablar de este reto que ven ustedes en pantalla, un reto solidario que pretende recopilar alimentos en función de un reto que nos va a contar inmediatamente. Javier, ¿en qué consiste y cómo nace esa idea? Bueno, esta idea nace desgraciadamente de la situación que estamos viviendo, como bien en esa idea por todos, donde no quiero tampoco redundar más allá de que es una lástima lo que estamos viviendo y unas grandes dificultades para muchas familias. Entonces, en el espíritu de demostrar un poco de solidaridad, este año, yo soy corredor de ultra, este año decidí que pese a que haya carreras que se están reiniciando con muchas medidas, yo decidí no correr más este año y plantear diferentes retos solidarios que, de alguna manera, gracias a las redes sociales, pues si podían sumar de alguna manera algo positivo a la sociedad, pues bueno, pues que lo sumase, daño no iba a hacer. Entonces, en este segundo reto, porque ya realizamos uno para dar visibilidad al pequeño comercio, en este segundo reto me puse en contacto con el concejal de deporte, con Daniel Rivas, para tratar de darle la idea de que mi compañero Pablo Martínez y yo teníamos entre manos la posibilidad de hacer un evento deportivo solidario para recoger alimentos y ponerlos a disposición, tanto de asuntos sociales, como de Nerja Solidaria, como de Cáritas, si ellos lo tenían a bien incorporarse a este proyecto. Enseguida Daniel se puso a trabajar y nos dio su ok, haciendo las pertinentes consultas y todo, y se dio forma a este reto deportivo en el que pretendemos subir tres veces desde el Balcón de Europa al Pico del Cielo, de forma continuada, en un tramo de 12 horas. Es posible, me refiero. Habéis hecho el cálculo, primero horario y luego de resistencia, y es un reto asumible. Yo soy bastante cauto, es muy exigente. Realmente, si tú me lo preguntas de forma honesta, y jugásemos al Betancuín, yo pondría una X. Porque yo sin entender, Javier, de este tipo de retos, yo entiendo que quizá el desnivel sea lo más complicado de todo este asunto. Salen al final 90 kilómetros, en el caso de las tres vueltas salen 90 kilómetros, y 4.600 metros de desnivel positivo. Es decir, eso es una considerable barbaridad. Entonces, es muy exigente, y sí, los desniveles hacen mucho daño a la hora de estar subiendo en los senderitos, y incluso lo que mucha gente interpreta como es la zona más fácil, hasta a la mitad del recorrido corto y ojo de las civilas, porque es una zona, digamos, técnicamente más limpia. Te puedo decir que hace mucha pupa a nivel muscular. Es difícil, pero creo que merece la pena hacer el esfuerzo por intentarlo y que coste que lo vamos a dar todo para lograrlo. Estamos emitiendo ayer en Informativos Telenerja un momento de tu entrenamiento, donde además dabas ánimo y recordabas el reto. Entiendo que en ese entrenamiento no se hacen las 12 horas del reto en sí, ¿cómo se administra uno en el entrenamiento, Javier? Mira, es una cosa que a mucha gente le llama la atención. Este reto tiene al final 90 kilómetros. La gente se cree que es que entonces yo entreno alrededor de 50, 60, 70 kilómetros. No, no, para nada. Viene de una base ya también consolidada después de muchos años a base de tener una rutina de continuidad. La clave es la continuidad. Es verdad que yo dedico hora y media, dos horas, en torno a 5 o 6 días a la semana. Y eso son muchas semanas al año. Entonces, eso es lo que a mí me permite luego afrontar ese tipo de resistencia tan dilatada en el tiempo y con tantos kilómetros en las piernas. No es que diga, venga, pues si son 100 entreno 50 un día y a ver si un día hago hasta un test. Realmente no se hace un test diciendo voy a hacerle una vez a ver si soy capaz de lograrlo. No. Esto va, entre comillas, va con una base de conocimientos fisiológicos, pero vas a ciegas. O sea, yo no he hecho antes esto tres veces para decir, si lo clavo en 11, pues pongo 12 y tengo una hora de margen. No. Realmente voy a ciegas. Soy totalmente honesto. Es muy difícil, pero sí te puedo poner y garantizar que eso sí depende de mí a día de hoy, que voy a hacer todo lo posible por clavarlo dentro de las 12 horas, pese a la dificultad que entraña, que es bastante. Otra cosa importante y quizá al margen de ese terrible esfuerzo físico, ¿cómo la gente que nos ve puede colaborar, puede participar del reto, Javier? Eso es lo que realmente nos interesa un poquito también, porque el evento deportivo es sencillamente un reclamo. La finalidad, el principal objetivo, y te agradezco que incidamos en él, es la recogida solidaria de alimentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para lograr esa recogida solidaria de alimentos, hemos contado con ayuda, ya digo, partiendo de la principal, en este caso que es el ayuntamiento, porque nos permite una gran utilización de recursos y medios de los que ellos disponen, y gracias a ello se va a facilitar mucho. ¿Al margen de la logística, de qué forma, perdón, Javier, participa nuestro ayuntamiento? Pues esa noticia acaba de salir de la cocina, se acaba de cerrar en provincia, y si se consigue el reto, que vamos a darlo todos, gracias al ayuntamiento se van a obtener 5.000 kilos de alimentos que se van a poner a disposición de las tres entidades o puntos de reparto que se vienen haciendo simplemente. Nerja Solidaria, Cáritas y Asuntos Sociales. Se pondría a disposición de esos tres. Esto sin lugar a duda para nosotros como deportistas es una inyección de moral. Partimos ya con un incentivo, porque son 5.000 kilos lo que pone en juego nuestro esfuerzo. O sea que partimos ya de una base considerable de alimentos, una remesa de alimentos importantes, que ya de por sí pone encima de la mesa nuestro ayuntamiento. Y la gente que nos ve, incidimos en eso, ¿cómo puede participar, cómo puede ayudar? Hemos dispuesto el siguiente sistema. La recogida de alimentos comenzará este próximo lunes. Este próximo lunes comienza la recogida de alimentos y hemos habilitado tres puntos en la localidad de Nerja. El centro de día en calle Diputación, que será en hora de mañana, todo eso lo iremos aclarando un poquito más porque se está cocinando. Centro de día en calle Diputación, Comercial Rogelio en calle Pintada y el pabellón en su amplio horario, que eso sí está garantizado en su amplio horario, el pabellón y piscina cubierta, la parte más norte. Ahí, de forma voluntaria, cualquier ciudadano, cualquiera persona, entidad, quien sea, puede depositar los alimentos que estime oportuno para sumarse a la recogida. Deben ser alimentos, entiendo, no perecederos. Exactamente. Y qué urge especialmente, no sé si ha habido un trabajo previo, Javier, con los bancos de alimentos y con Cáritas, qué urge, qué alimentos son más necesarios a la hora de que la gente participe. Correcto. Hemos tenido reuniones con los tres, con Asuntos Sociales, con Nerja Solidaria y con Cáritas y nos trasladan. Nos han facilitado un listado de las principales necesidades y a grosso modo te puedo nombrar unas ideas. Para el caso de las familias, obviando un poco a los bebés, que ahora hablamos de la persona infantil, nos hablan de alimentos no perecederos, lógicamente, pero nos hablan de conservas como el atún, galletas, la leche, muy importante, pasta suelen poner también bastante, las legumbres, garbanzos. Y luego, algo que también echan en falta es productos de higiene, porque no solo es alimentación, también hay detrás una higiene que es importante. Entonces, a lo mejor también agradecen que se aporten lo que son geles o champú para el pelo. ¿Productos navideños también? También, pero Asuntos Sociales está haciendo una campaña, ha hecho un esfuerzo junto con otra entidad para esos navideños y yo lo pregunté. Y me dijeron que nos ciñéramos si acaso a la parte básica, que es permanentemente la necesidad. Y por eso te estoy indicando hacia ese lado. Productos de bebé nos hablan de pañales, de lo que son las toallitas, que son también la leche en polvo, eso para el caso de los bebés. No obstante, en las redes sociales, en el Facebook que manejamos, de UltraJML, que al final es la red social que yo utilizo, UltraJML, ahí iré sacando las notificaciones. Os las facilitaremos también, junto con un spot publicitario, para que se le haga llegar a la ciudadanía toda esa información. Y por ahí va más o menos. Y entonces, como íbamos diciendo, eso es los puntos de lunes a viernes. Pero hay más apoyo, hay mucho más apoyo y más puntos de recogida. Entiendo también que los establecimientos han participado y cuando ustedes vean este cartel en alguno de esos establecimientos, es señal inequívoca de que esa tienda, de que ese establecimiento ha aportado su granito de arena para este reto. Javier, ¿qué nos queda pendiente? Bueno, nos queda pendiente hablar entre otros asuntos del reparto. Primero, ¿se va a realizar a través de Cáritas, decimos, los alimentos y también del Banco de Alimentos o no? Una vez que tengamos todos los alimentos, estos se van a dividir y se van a hacer tres lotes. Asuntos Sociales, Cáritas y Nerja Solidaria. A partes iguales porque ambos se han implicado también en una serie de campañas que, termino de decirte, habrá campañas en ciertos supermercados con voluntarios el fin de semana del 18 y 19, los días previos al reto. El mismo día del reto en el Balcón de Europa se ubicará una carpa de recogida de alimentos. El reto se desarrolla desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Habrá personas del Balcón de Europa. Ten en cuenta que tenemos que pasar tres veces. Será nuestro principal punto también de abastecimiento para la energía en este reto. Haremos retransmisiones en YouTube. Contaremos, espero, con vuestra presencia. Cosa importante. Ese seguimiento que se puede hacer el día de la prueba se puede hacer directamente a través de vuestra dirección de YouTube. Nosotros también haremos un seguimiento y lo colocaremos en Facebook y en redes sociales. Es decir, que va a haber un conglomerado de gente, yo no sé si en tiempo real, tanto como decir tiempo real es complicado en una prueba de esta magnitud, pero que la gente ese día puede estar siguiendo casi al detalle vuestro transcurrir en esta prueba. Sí, ya como te he dicho, todo esto lo estamos ya desarrollando con un equipo que me acompaña de logística. Y la idea es esa, retransmitirlo al minuto. Gracias a los medios que hoy disponemos, de redes sociales, vuestra presencia también, se va a poder seguir in situ. Estamos contando con que habrá incluso, creo, un geolocalizador para que se sepa en cada momento en la pantallita por dónde estamos, en qué punto exacto estamos. En los puntos de cobertura haremos algún directo. Yo me comprometo a llevar el dispositivo móvil y, pese a estar inmersos en el desarrollo de la carrera, hacer una conexión en directo y podréis realizar comentarios y todo eso, todo en aras de que el mantener el reto vivo ayude a que ese día también se recoja una gran cantidad de alimentos en el Balcón de Europa. Correcto, correcto. Pues todos muy pendientes de este reto y de aquí al 20 de diciembre oirán ustedes mucho hablar de este reto aquí en Telenerja porque, bueno, porque es importante, porque nos hemos implicado y porque además está en juego el que muchas familias se les pueda ayudar en este tiempo de tanta necesidad. Me había propuesto, Javier, si me lo permite hablar un poco del deporte y de cómo se está gestionando el deporte, las instalaciones deportivas, en fin, todo lo que compete a su responsabilidad en este tiempo de COVID. Pero siguiendo un poco por la vía solidaria, ¿de qué forma se está ayudando a las familias que los más pequeños están en escuelas? Yo no sé si le compete directamente, pero ¿de qué manera se está ayudando para que se pueda seguir realizando deporte y que sea un poco más liviano en este tiempo de dificultad? Sí. Un pequeño inciso y cerramos el capítulo, por favor. Es que a mí me enseñan... No, no, no. ...es de bien nacido ser agradecido. Por supuesto. Esto al final de todos, el reto es abierto a todos. Agradecer a vosotros como Telenerja, a otros medios de comunicación y también no solo al ayuntamiento, ¿no?, que tiene un peso importante, sino a las asociaciones que van a producir reparto, a la asociación de empresarios que se va a volcar, a la asociación del centro comercial abierto, esperemos que a ECO también se sume a ello, a las asociaciones vecinales y a los alcaldes pedáneos que también se han sumado al reto para hacer recogida. O sea, con ello muestro el agradecimiento porque creo que hemos expandido bien, digamos, los tentáculos para que esta recogida sea solidaria de todos. O sea, aquí los protagonistas somos todos para recoger esos kilos y desde aquí quiero agradecerlos porque personalmente es una satisfacción preparar algo que pegues en una puerta y te la abran. Es una satisfacción. Correcto. Es importante dar ese tipo de agradecimientos y ahora sí me lo permite. ¿De qué manera se está ayudando a esas familias? Sobre todo pienso en familias que tienen más de un pequeño en casa. ¿De qué manera? Es difícil, ha sido muy difícil por las restricciones y las normativas que en todo momento ha ido evolucionando. Pero sí es verdad que desde la concejalía con todo el equipo de trabajo y el personal que hay disponible, estudiando la normativa, siempre hemos ido en la línea de abrir puertas y aunque sea con todas las restricciones, permitir tanto el uso de instalaciones como la habilitación de actividades y de lugares para la práctica deportiva. Entonces, sí se ha hecho y de hecho hemos sido también referentes porque nos han llamado a otros municipios. Oye, ¿cómo habéis conseguido o qué medidas habéis adoptado para hacer esa apertura? Se habilitó el gimnasio, se habilitaron las pistas de pádel, se habilitaron con muchas restricciones las pistas de fútbol sala para uso casi individual, pero estaban ahí y consideramos que se tenían que abrir. Se ha abierto la piscina para nado libre. Las escuelas deportivas, gracias al esfuerzo de la gente que está inmersa en los clubes, que la llevan y la gestionan desde primera hora, fueron partícipes en diversas reuniones que hemos tenido en adoptar de manera muy estricta las medidas, pero llevar a cabo la práctica deportiva. Porque entendíamos que la ayuda psicológica que supone o el bienestar que proporciona la práctica deportiva era tal que merecía el esfuerzo por parte de todos, estar concienzudo con las medidas a seguir, pero que la práctica se llevara a cabo. Entonces, ¿se ha visto reducida? Sí, por supuesto. Pero ¿que tenemos recursos y hemos puesto en habilitación actividades y posibilidades para la práctica deportiva? Muchas. Seguro que le llegó sin ánimo de entrar en polémica porque hoy de verdad lo que nos ocupa es el reto, pero seguro que le llegó el vídeo de un usuario de redes sociales que criticaba duramente el hecho de que no se pudiera realizar actividades en instalaciones deportivas sin que de alguna manera cueste el dinero. Es decir, ese vídeo seguro que le llegó. Estaba el hombre muy enfadado, creo que era en las pistas del polideportivo, y decía, mire usted, es que lo ocupan todo las escuelas, las diversas escuelas deportivas y aquí, si no se pasa por una escuela deportiva y se abona, aunque sea 10 eurillos al mes, aquí no se puede realizar deporte en ninguna instalación. Ese vídeo seguro que lo conoce. Miguel, yo me mojo y te soy sincero porque me debo a mi trabajo, me estás preguntando por mi trabajo y lo que te puedo decir, te lo voy a decir. No conozco el vídeo, pero sé literalmente lo que me estás diciendo y te voy a contestar. Al hilo de lo de las instalaciones, hay un montón de instalaciones en Nerja que están abiertas sin el cobro de las mismas, es decir, para su uso gratuito. Y hay otras que desgraciadamente, o actividades, que por ordenanza municipal exigen el pago de la misma. Las iniciativas muchas veces que se trasladan a la concejalía no se pueden poner en práctica de manera inmediata. Es una pena, porque muchas veces te quedas con la rabia, es decir, los procedimientos me cachis en la más, que es que desgraciadamente es así, hay que cumplir con las ordenanzas, pero tenemos las instalaciones del polideportivo municipal, han estado abiertas de forma gratuita. ¿Qué se puede practicar? Y por ponerte un ejemplo, hay ping pong, estaban las pistas de fútbol de sala abiertas, estaban las canchas de baloncesto, por ejemplo. Luego, por seguridad, precisamente ahora también es muy recomendable, y yo soy el primero en hacer práctica deportiva fuera de las instalaciones convencionales, pero por una cuestión de seguridad. Esto no es excusa, pero es una realidad. Tenemos instalaciones deportivas abiertas en distintos parques que se ha estado permitiendo con desinfección. Sí, pero por eso, Javier, yo le preguntaba así, y entiendo que tiene que haber, seguro que tiene que haber, y se lo trasladaré en su tiempo a Daniel Rivas, seguro que tiene que haber mecanismos, pero aquella familia que tenga varios pequeños en casa está abocada o a gastarse mucho dinero o a no usar actividades o no participar de actividades como, por ejemplo, la piscina cubierta. Hay, lo que sí es verdad que quizás termino de redundar en la información. Hay becas, tenemos becas del 100%, hay becas del 100% y del 50%. O sea, todas las concejalías que yo he conocido de deporte, todas han luchado precisamente porque la práctica deportiva, es verdad que tiene un coste, pero que eso no sea imposibilidad para su práctica, cosa que me parece sinceramente chapó, me parece de 10, que los políticos peleen porque el deporte esté a la mano de los ciudadanos. Eso es, perdón, maravilloso, vamos, es maravilloso. Debe ser la misión de cualquier político y de cualquier concejal de deporte. Hay becas del 100% para el acceso a las escuelas deportivas y becas del 50% a las escuelas deportivas. Eso existe. Entonces, que llamen a la oficina de deporte, que se les informa y todo. Ojo, y una cosa muy importante, para progresar es conveniente recoger las peticiones de la gente. O sea, nosotros somos un equipo de deporte, pero muchas veces mejoramos gracias a las aportaciones del resto de la gente. Eso, sin lugar a dudas, no somos los más listos del mundo. Muchas veces él es el entorno el que nos ayuda a seguir avanzando y a llevarles propuestas a nuestro concejal que atienda y es gracias a los ciudadanos. O sea, que eso no es malo que nos lo diga. A todo lo contrario, sumamos. Si más somos y más aportamos, más conseguimos. Muy bien. Javier, y terminando de nuevo con el reto, ¿no le quita a usted tiempo en sus quehaceres asumir retos de tal complejidad como el que presentamos hoy aquí? Sí, a la familia, a Miguel, ejemplo. Ayer empecé a entrenar a las seis, fue un entrenamiento ciertamente suave, pero hice una primera parte de tonificación y luego una de salida. Pues llegué con el toque de queda. A las diez menos cinco estaba en casa. Estaba andando por la zona recreativa de la Fuente del Esparto y todo con mi frontal y mis bastones hasta las diez menos cinco de la noche. ¿No hacía su trabajo? ¿Su trabajo sí se puede desempeñar con facilidad, con la misma normalidad? El trabajo. El trabajo por la mañana y no le quitamos tiempo. No le quitamos tiempo. Nos ayuda a tener la mente más concentrada. La verdad es que es un punto de inspiración. Cuando uno se va a la montaña a pasear y todo, no sé si alegrarse o no, pero desgraciadamente es cuando te llegan las mejores ideas y los mejores momentos de claridad para resolver asuntos que en el trabajo se te han quedado atascados. Y eso es una realidad o una desgracia. No lo sé cómo tomarlo. Muy bien. Javier, pues le deseamos la mejor de las suertes para el 20 de diciembre. Estaremos muy atentos a este reto, pero ya pueden participar desde prácticamente ya o desde la semana que viene. El lunes se abre. El lunes de la semana que viene ya se abre la posibilidad de participar en esos sitios. No está de mal decirlo. Donde pueden dejar sus alimentos. Está bien que lo recordemos de nuevo en el centro de vía en la zona sur, centro comercial en Calle Pintada y en el pabellón de piscina cuierta durante la mayor franja horaria porque el horario que tienes es ininterrumpido. Comercial de Calle Pintada se refiere a Comercial Rogelio. Sí, en Enrique Calle Pintada. Efectivamente. Pues lo dicho, la mejor de las suertes. Estaremos muy pendientes y oirán y verán ustedes mucho este reto en TV Energia en los próximos días. Javier Martín Lozada, enhorabuena por la iniciativa. Creo que en estos tiempos es más importante que nunca y que el reto salga lo mejor posible. Muchas gracias y la enhorabuena será para todos si superamos y conseguimos un gran número de kilos de alimentos porque hay muchas familias que lo van a agradecer y personalmente creo que ese granito de arena a unos ciertos privilegiados que estamos ahora en la sociedad no pasando tantas penurias. Creo que nos hace dormir toda la noche un poco más felices y conseguimos ayudar a otros que no tienen tantas facilidades.